¡Pazé a un portugués, por la pobremera! ¡Pazé a un portugués, por la pobremera! ¡Pazé a un portugués, por la pobremera! ¡Ay, papá! ¡Qué pasó! ¡Ay, papá! ¡Qué pasó! ¡Usted es un lugar! ¡Dejo la ciudad! ¡Dejé de dormir! ¡No, no, no! Cautismo promesa en mi tarea No tengo dos banderas, no me quedo dormida y no, apago la vela Tú no eres de incendida, llévalo a los lucheros, tú eres de saludera, así no lo mueves No tengo dos banderas, no lo mueves No tengo dos banderas, no me quedo dormida y no, apago la vela No tengo dos banderas, no me quedo dormida y no, apago la vela No tengo dos banderas, no me quedo dormida y no, apago la vela No tengo dos banderas, no me quedo dormida y no, apago la vela No tengo dos banderas, no me quedo dormida y no, apago la vela No tengo dos banderas, no me quedo dormida y no, apago la vela No tengo dos banderas, no me quedo dormida y no, apago la vela No tengo dos banderas, no me quedo dormida y no, apago la vela No tengo dos banderas, no me quedo dormida y no, apago la vela